En general, la aportación que hace la gente es muy positiva, porque no solo tienes los inputs de los profesores y de los apuntes y de los materiales académicos que te dan, como podría pasar en otra universidad, sino que tienes los inputs de la gente. Y estos inputs, al venir de profesionales, también cuentan. Son muy importantes.